Para el comentando un manga de hoy voy a estar hablando de un OBL o Yaoi que se llama Okaneganai y que está basado en una serie de novelas ligeras escritas por Hito Yoshinosaki y bueno el manga está dibujado por Toru Kosaka que creo que de las dos es la más reconocida cuando se trata de hablar de esta historia y bueno pues para empezar con la trama bueno tenemos a este chico que se llama Ayase de 18 años y que fue vendido para una subasta por su primo que estaba endeudado entonces él al no tener otra cosa de valor que ofrecer pues a los tipos que lo tenían en problemas pues les dijo miren ¿saben qué? llévense a mi primo pues ¿por qué no? y bueno Ayase termina en esta casa de subastas donde lo están exhibiendo y en ese momento llega Kano Somuku que es este personaje bastante oscuro que tiene relación con la mafia japonesa o con los Yakuza y que al mismo tiempo se las arregló para volver su negocio legal convirtiéndolo en una especie de agencia financiera él y Ayase tienen un pasado en común pero solamente Kano lo recuerda porque Ayase tiene una especie de enfermedad que solo se nos menciona pero que nunca es llamada por el nombre ni se dan detalles de ella aparte de que posiblemente la haya heredado de su madre pero bueno esta enfermedad aparte de hacerlo frágil en cuestiones inmunológicas pues también provoca que tenga pérdidas de memoria entonces puede estar bien una etapa de su vida pero pues después este momento en especial se le borra completamente de la cabeza y pues este primer encuentro con Kano pues se le olvidó pero para Kano fue bastante representativo porque pues Ayase fue la única persona que le tendió la mano en un momento muy duro de su vida que fue cuando un grupo enemigo pues atacó a su familia y mató a su padre entonces él pues como que desde ese momento le tiene cierto aprecio a Ayase si bien en este momento no es nada romántico ni de atracción entre ellos y pues cuando se entera de que está en problemas pues inmediatamente va a rescatarlo pero en la forma de comprarlo llevándolo a su departamento y bueno cuando se da cuenta de que Ayase simplemente no lo recuerda y de que le tiene miedo y de que parece estar más interesado por el bienestar de Ishi su primo que fue quien lo vendió que por el de Kano que fue la persona que lo rescató pues él tiene un momento de ira que definitivamente no justifica lo que hace pero bueno pues termina propasándose con él y traumatizándolo y pues bueno ya que lo compró se vale de eso para obligarlo a permanecer a su lado y le dice que le tiene que devolver todo el dinero que gastó en la subasta y pues Ayase la verdad no tiene casi nada de recursos entonces pues se queda en shock pensando que puede hacer para solucionar su situación y Kano le dice que pues se le venda que en serio o sea no lo puedo decir de otra forma porque o sea es literalmente lo que pasa y pues obviamente a Ayase pues no quiere no le interesa hacer esa clase de cosas pero pues no le queda de otra más que aceptar porque pues si no va a estar completamente endeudado por Kano que es un mafioso pues por el resto de su vida y puede poner a las personas que lo rodean principalmente a Ishi su primo pues en peligro y es algo que a él simplemente no le interesa pero bueno a partir de este momento se va desarrollando una especie de relación entre los dos pero aquí solamente hay que aclarar que quien tiene sentimientos intensos por la compañía de Ayase pues es Kano pero Ayase pues no está interesado en él en absoluto ni como amigo ni como arrendatario por ponerlo de algún modo y tampoco pues como amante pero pues con la convivencia y metiéndose en este y aquel otro problema pues bueno pues empiezan a acercar cada vez más y creo que esa es la parte interesante o la más llamativa de este manga o de esta serie de novelas ligeras porque en serio o sea los dos son personalidades completamente disparejas o sea son muy distintos entre ellos tan solo basándonos en el físico pues ya podemos darnos cuenta de lo increíblemente distintos que son pues porque Kano es este hombre increíble de una estatura bastante imponente pelo oscuro el rostro afilado la mirada como muy dura y pues es con este cuerpo que sería capaz de matarte de un infarto si te lo encuentras en un callejón de noche y con este porte demasiado imponente e impresionante y pues siempre está rodeado de sus guardaespaldas que son gemelos que pues también tienen pasado de pandilleros y pues andan muy metidos en este rollo de los Yakuza y Ayase pues por el otro lado es este niño de 18 años bastante tierno pequeñito delgaducho de pelo rubio largo y ojos muy grandes de color azul y pues tiene este aspecto andrógino que provoca que la mayoría de las veces pues la gente lo confunda con una mujer y de hecho pues a cada rato le pasa que sus compañeros de clase o los hombres que lo conocen a simple vista pues terminan enamorados de él y llevándose un susto al que se hacen muy rápido a la idea cuando se enteran de que pues en realidad es un muchacho y pues aparte él es muy tierno es muy delicado es muy sensible es ingenuo es torpe y Kanu pues es este hombre fuerte muy muy fuerte tanto en carácter como pues en físico y duro de tratar pues porque simplemente así fue criado entonces él no se puede decir que sea un hombre lleno de buenas intenciones pero pues lo curioso es que Ayase con un gesto de amabilidad logró despertar este lado en el que bien claro que ha cometido errores respecto a él tan solo por este primer segundo encuentro que se dio entre ellos después de que Ayase pues se olvidara completamente de él pero en los capítulos más recientes pues hemos visto que él ha tenido el desarrollo del personaje más grande porque gracias a Ayase se ha convertido en una persona más comprensiva que se preocupa por las personas que están a su alrededor que en el pasado pues le valían y sí o sea aunque Ayase sigue siendo su prioridad pues él ha podido expandir su mundo e incluso se ha convertido en una persona hasta cierto punto humilde y la verdad es que el giro que dio su personalidad puede resultar hasta gracioso porque pues la verdad él sí está demasiado enamorado de Ayase al grado de que incluso tiene esta ansiedad como por satisfacerlo o por conseguir que Ayase lo quiera y bueno ese es un lado muy bonito de su personalidad si bien pues sigue teniendo estos enormes fallos que se nos presentaron desde el principio de la obra y pues Ayase o sea es que él es la cosa la cosa complicada dentro de la trama pues porque es un personaje creado obviamente solo para cumplir una función que es la de ser este personaje tierno bonito que la gente pueda ver admirar que funcione como como la manzana dorada de Eris provocando la guerra de Troya porque cada dos por tres alguien se interesa en él y pues provoca que Cano se metan un montón de problemas con tal de protegerlo o de rescatarlo pero o sea al principio él como que lo daba por sentado de que pues bueno Cano estaba ahí como para protegerlo o para resguardarlo pero al final él mismo pues su evolución tiene que ver con el hecho de aceptar su relación con Cano y él también tener esta intención de protegerlo porque ha empezado a verlo no como su amante pero sí como su familia y bueno en los capítulos más 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 recientes su relación por fin ha mutado algo mucho más sentimental o incluso pues ya se declararon entre ellos y pues ya tienen una relación formal pero bueno a pesar de esto o sea es que en él queda clarísimo pues que tiene un síndrome de estocolmo el pobre muchacho pero así es como suelen funcionar estas tramas sobre todo en Japón donde tienen un inicio muy brusco que va generando otras circunstancias y bueno pues en sí de él como protagonista la verdad es que no podemos esperar mucho a menos que sea de sus interacciones con Cano porque él es el detonante para provocar demasiadas reacciones en él y creo que esa es la parte importante porque a mí me parece mucho más divertido ver las reacciones de Cano frente a él porque pues podemos imaginarnos que si nunca se hubieran encontrado pues las vidas de los dos serían completamente distintas y en sí pues él todas sus situaciones son demasiado extrañas cuando no están con Cano por decir se nos muestra su interacción en la universidad donde pues tiene compañeros de clase que forman una especie de núcleo extraño a su alrededor aunque no sé si sea la forma de decirlo y pues se muestra que muchos de ellos tienen como emociones un poco malsanas dirigidas hacia él y bueno en determinado momento pues incluso lo llegan a meter en un problema muy grande y después también se nos muestra su interacción con el mundo laboral que tiene que ver con el bar de Okamas o de hombres que se visten de mujer de Kaoruco Someya otro personaje de la obra que es hijo o hija mejor dicho pues de quien fue el abogado del padre de Cano y este hombre bueno prácticamente crió también a Cano como si hubiera sido su hijo así que Cano y Kaoruco tienen una relación muy cercana casi de hermanos pero pues también muy brusca porque se llevan como muy osco entre ellos y bueno pues Kaoruco es de las primeras personas en darle la bienvenida a Ayase a la vida de Cano y pues cuando él muestra interés en empezar a trabajar en dejar de depender tanto de Cano pues ella le dice que vaya a trabajar a su bar y bueno aquí Ayase pues también tiene como estas interacciones demasiado extrañas porque resulta que varios de los personajes de este bar pues están enamorados de Cano y están celosas de pues de Ayase porque él fue el ganón o sea él es el que tiene la relación oficial con Cano y pues sí que envidialas entiendo perfectamente y lo peor de todo es que Ayase no o sea él simplemente no entiende el impacto que tiene este hombre en los demás y pues lo suertudo entre comillas que él ha sido pues por terminar con él pero bueno se le puede decir suertudo ahora que él está más abierto a la experiencia y que pues él decididamente pues se le declaró a Cano que también fue un momento muy bonito dentro de la obra porque pues resulta que los dos estaban ahí todos tontos preocupados por si el otro veía su relación como de pareja o no hasta que al final pues lo resuelven hablándolo de frente y resulta que sí que los dos quieren tener esta relación y creo que aquí por fin llegamos a la parte más loca de todo el manga una vez superado el caos inicial porque pues en este momento ya no hay tantas confrontaciones como las hubo al principio donde pues allá se terminaba siempre llevado por uno de los bandos o por otro y pues Cano tenía que rescatarlo sino que en este momento pues ya estando juntos pues las autoras se han dado más bien a la tarea de mostrarnos un poquito del pasado de los dos allá se pues pues con sus padres que pues murieron dejándolo solo desde que era muy joven y pues Cano también con su padre que fue la única figura paternal en su vida porque creo que nunca conoció a su madre o se le menciona muy poco y pues su papá era esta versión muchísimo más oscura de él un tipo muy atractivo muy imponente y bueno que terminó muriendo con tal de darle la oportunidad a su hijo de escapar de este bando contrario que pues llegó a su casa a atacarlos y bueno también Cano pues fue criado como a manera de broma por el papá de Kaoruko a quien todo el mundo se refiere como su mamá o como la pareja del padre de Cano pero pues esto no es cierto era simplemente un chiste pero sí o sea es muy divertido porque pues bueno esta figura al señor Sommeya que la verdad es que no recuerdo su nombre principal pues Cano lo ve igual como una figura paternal entonces en los capítulos más recientes le presentó a Ayase y pues bueno este señor Sommeya no estaba dispuesto a aceptarlo como pareja de Cano pero pues Ayase logró ganárselo con sus tonterías que la verdad fue uno de los capítulos más graciosos de todo el manga y pues así se han tornado las cosas con Okan y Ganai desde que superamos los traumas pues ahorita más que nada es un rollo bastante divertido muy gracioso en torno a su relación sobre todo porque los dos se han soltado mucho las prensas y bueno llegamos al punto donde Ayase pues prácticamente se ha convertido en una mini versión de Cano donde él también grita y se exalta y se pone todo tenso por algunas cosas o sea sigue teniendo sus momentillos ahí como de ridículo pero la verdad es que ya me da mucho más gusto leerlo porque se nota que disfruta de estar dentro de su trama y bueno Kanu siempre fue este personaje muy interesante pero ahora creo que el lado más llamativo de él de su personalidad pues es simplemente que ella se quitó esta coraza con la que estaba cubierto desde el principio del manga y pues resuelta hasta gracioso y pues también otro personaje que se disfruta mucho pues es precisamente Kaoruko porque pues es esta mujer que tiene esta personalidad muy fuerte que bueno viene de una familia de yakuzas entonces pues ella es tierna delicada y esa clase de cosas pero bueno su papá siempre ha querido verlo como un hombre pero pues ella simplemente pues no se molesta por darle el gusto y pues sí pues verla es demasiado divertido y de hecho ella tiene su propia su propia historia contada en un spin-off de Okanaganai y también otros de los personajes que pues gustan mucho son los gemelos que los gemelos Omare creo y pues uno de ellos está perdido de amor por Ayase y tienen sus momentos bastante bastante interesantes pues porque es Cuba creo creo es el que está enamorado de él pues tiene esta confrontación con Kanu porque cree que su amor para Ayase sería muchísimo más satisfactorio que el que Kanu le puede ofrecer entonces pues más que odiarse y traer esta competencia horrible que se ve entre los personajes de otros mangas pues no o sea aquí simplemente Cuba tiene que aceptar que pues Ayase se enamoró de Kanu él perdió pero pues él todavía lo puede seguir amando y lo puede seguir viendo y lo puede seguir protegiendo que es una cosa muy tierna dentro del manga y también pues resulta divertido que Kanu está perfectamente al tanto de estos sentimientos de Cuba hacia Ayase y pues simplemente disfruta metiendo el dedo en la llaga como restregándole que él fue el elegido y esa clase de cosas y bueno esperar una enseñanza de parte de este manga pues la verdad es que no porque si su desarrollo como que si carece carece hasta cierto punto porque pues está basado en una novela ligera entonces no se puede esperar demasiada profundidad dentro de la trama que pues está enfocada específicamente en tratar el asunto romántico de estos dos pero sobre el manga lo que se puede decir es que el dibujo es demasiado bonito o sea Kosaka tiene un talento muy muy interesante a la hora de dibujar a sus personajes porque por decir a los que son del estilo de Ayase que se repiten mucho en las obras que ella dibuja o sea como con este cuerpo esbelto muy alto de pelo claro largo ojos grandes como que le quedan muy bien le quedan demasiado bonitos y aparte a la hora de vestirlo como que tiene un estilo bastante particular como con estos detalles góticos románticos o sea me refiero al estilo romántico porque le pone estos ataúdes o calaveritas cruces y así pues le da un toque demasiado llamativo y puede que no sea un dibujo tan 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 especial como el de Hineko Takanaga en Koi Tsurubokun del que ya les hablé en el video correspondiente pero la verdad es que es uno de los mejores que he llegado a ver en un manga es como muy muy detallado y demasiado perfecto porque en otros mangas pues que son BL pues simplemente se nota como el dibujo flojo como sin demasiada intención pero la verdad lo que son estos mangas que se conocen como mangas del 2000 pues o sea es que tienen una cosa que te atrae que no puedes soltar o sea que simplemente te llama mucho la atención y pues bueno si algo falla dentro de la trama pues te queda el dibujo que la verdad es una cosa bastante gratificante de ver y la verdad es que sí se ha convertido en uno de mis mangas favoritas y pues los capítulos más recientes que han estado saliendo son demasiado divertidos entonces pues puede que valga la pena leerlos por ese lado porque la verdad es que Kano y Ayase son un dúo cómico muy muy agradable de ver pero bueno por ahora eso es todo lo que les puedo decir de Okaneganai y bueno si les ha gustado este video esté comentando un manga por favor suscríbanse compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!